¡Hola a todos! Soy Aichispo. Hoy les traigo un video en el cual voy a estar jugando OlimpoCraft Defiende la Villa con Miniboy 412 y su gran idea de venir y sufrir al fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que yo ya no soporto más y creo que mi computadora le va a dar lag. ¿Dónde está el agua? ¡Aquí había agua! No creo que te quieras aventar. Caí al lado, a ver. Voy al agua. Vamos al 100 de la villa ya. Al 100 de la villa ya. ¡Al agua pato! ¡No! No entiendo por qué le tienes que andar quitando al golem adentro. El golem está más bizco. No podría estar más bizco este golem. No, eso es dislexia. ¿No? Eso no es dislexia. Lol. Bueno, ya entramos. A ver, bueno. A la B de... Oye, ¿Para dónde vas? ¿Tenemos un servicio de la villa? Oh. ¿Aca? Ya está. Uy. B de peón. Unaa. Unaa. Uuuu. Al fin dejamos de escuchar las tonterías de Miniboy Hay dos aldeanos gracias a mí Este tipo, este de ahí, me robó mi gema Yo estaba luchando muy feliz con el zombi y me robó mi gema Hola, ¿cómo se llama? No entiendo por qué los aldeanos tienen la nariz como de cala nueve Bueno, ya, ok, ya Ya todos entendimos Uy, vida, que viva la vida Que viva México Uy, ¿y lo hacemos? ¡Sami! ¡Muere! 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 ¿Cuántos enemigos faltan? Si compras cosas, lo agradecería mucho ¿Y te compro cosas? Si compras cosas, lo agradecería mucho ¿Por qué lo agradecerías? Si compras alguien Si Si ¡Uy! ¡Uy! No, 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 es malo, malo Eso Eso es Bravísimo Bueno Bueno Hay que al chisul Vamos a ver cómo lo va a robar Ahí hay un saludo No, 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 no Ok, voy a mirar ¿Qué pasa? Ok, voy a mirar No lo pude corregir Oh, yeah Bueno, a ver, ya volví Pero no ¡Lol! 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 ¿Lol? 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 ¡No! ¡Uh! Juego 908 ¡Lol! 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 Me dio un mega lagazo Me dieron ¡No! ¡Mataron a un zombie! ¡No! ¡Lo vengaré! ¡Eso! Este zombie está a punto de morir Necesitamos otro aldeano ¡Eso! ¡No necesitas otro aldeano! Necesito comida Necesito Este también no me alcanza Este Si me alcanza ¿Dónde hay zombies? ¡Bekin! ¡No se ve de ahora! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Bekin! ¡No! 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 ¡No quiero de aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mataron a huevo! ¡No huevo! ¡No muero! Me viene todo llorando Alguien por huevo ¡Para no lo lleno! ¡Para no lo lleno! ¡Para no lo lleno! ¡Para no lo lleno! ¡Somos por el aldeano! ¡Ah! Ah! Yo creo que en vez de que no me hacen a sangre van a morir el poder caer ¿Dónde está el otro? Aldeano I got him Son dos Uno Bueno, en lo que yo estoy muerto ¿Cuántos enemigos faltan? Tres Cállate Esto se cae del mundo Yo pensé que no me iba a hundir No Joaco abandonó nuestra partida Qué mala onda Ya había lo último Le faltan huevos Guau Está en una Está en una Casita Solo es uno Acá está Acá hay otro Ah, pues es lo mismo Lo vieron Sí Bueno, ya no les terminé de explicar por qué Y ya es la volada nueve Voy a comprar el pecho Y los pantalones Y los pantalones Y los pantalones ...y me quedo Y me quedo un lipo Y me quedo un tí ¡No! No, 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 no Y me quedo un tí No, 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 no Esperamos el destructo En un video que grabé con él En un video que se hizo y yo hace Hicimos que votaran por quienes hayan caído en bordel Y de otros que les haya gustado más Entonces quiero que No lo hizo Este, voten Quien es el mejor Ya sé que seré yo ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! 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 y en los comentarios digan quién es el mejor o quién les gustó más quién es su favorito y pues ¿dónde está el otro? solo queda uno no, me voy a volver a caer no, no eso es todo es incorrect everything is awesome vamos a suicidarnos muertos la luz la luz la luz ¿a dónde crees que vas? mientras ustedes hacen eso yo voy a jugar el parkour de acá eso mira dónde estoy yo allí escuché un mini uy 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 Dios ¿cuántos les faltan? estoy en la cima del mundo mira vine mira dónde estoy wow necesito uy el pigman ¿dónde está el pigman? al menos el pigman al menos el pigman no come yo te salvar yo te podría haber salvado solo les quedó un enemigo qué padre quién sabe dónde está ¿verdad? creo que aquí está necesitamos que huevo vuelva huevo eránico no se ve estoy recorriendo las orillas estaba dentro de la casita ¿de cuál? de la de hace rato creo que ya lo vi así nadie me volverá a matar uy no vengas por mí no 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 wow escúrame voy a comprar uy esqueleto esqueleto esceleto estoy muerta son siete obviamente lo que hacen con ropa Y bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy ¿Verdad Miniboy? Bueno, pero bueno, yo también estoy grabando Y bueno chicos Ya despídete Miniboy Mira, ya vamos, ya aquí Y bueno... Espera, pero viene todo para despedirte No lo sé ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, gracias por ver este video Gracias por ver este video Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!